Playero alza colita. Es un ave de tamaño pequeño, con las patas cortas de color amarillo y el pico grueso de color gris con amarillo. Sus plumas son cafés y cuando hace calor aparecen manchas en su cuerpo. Tiene una línea blanca por encima del ojo. Mueve la cola de arriba hacia abajo mientras camina. Ave que vuela en invierno a lugares cálidos. Esta ave vive en las orillas de ríos, lagos, estanques o arroyos y se alimenta de insectos y peces pequeños.